Bienvenidos a la cápsula de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, soy Eduardo Ramírez y esta es la información más importante de videojuegos. Pokémon GO cambió la jugada de los juegos móviles, aseguró el jefe de Sony, Kaz Hirai. Kaz Hirai, CEO de Sony, habló con el Financial Times acerca de los planes que tiene la compañía para el ámbito móvil. Ahí aseguró que Sony está buscando entrar en este mercado a como dé lugar. Es ahí donde aseguró que Pokémon GO ha cambiado la jugada de cómo se hacen los juegos móviles e incluso alabó la implementación de realidad aumentada para mostrar a los Pokémon en tiempo real y espera poder implementar algo similar en los títulos de su compañía. Sony ya comenzó a llevar a cabo estos planes, pues el primero de abril abrió sus puertas el estudio ForwardWorks Corporation, la división de juegos móviles de Sony, los cuales llevarían las franquicias de PlayStation a los celulares y tablets. Cabe destacar que estos títulos desarrollados en el estudio solamente están anunciados en este momento para Japón y Asia, sin embargo no se descartó que también salieran en nuestro continente. Estas declaraciones se hacen a unos días del PlayStation Meeting, donde en teoría conoceremos más de los títulos de lanzamiento de PlayStation VR y conoceremos por fin a PlayStation 4 Neo, la consola 4K de Sony. CD Projekt Red anuncia la producción de Cyberpunk 2077. El estudio polaco CD Projekt Red es conocido por sus largas producciones, debido al empeño y detalles que le imprimen a cada uno de sus títulos. Hace unos días reportaron a través de un post en el foro de videojuegos NeoGA que la producción de Cyberpunk 2077, su nuevo videojuego, ya ha comenzado. De hecho, ellos aseguran que el equipo de desarrollo es incluso mayor del que tuvieron en The Witcher 3, su último lanzamiento. Aún así, el marco de salida del juego aún sigue planeado para entre el 2017 y el 2021. Cabe destacar que CD Projekt Red también en estos momentos está trabajando en WEND, el juego de tarjetas inspirado en The Witcher. Cyberpunk 2077 será un juego de RPG de acción ubicado en el futuro, lleno de tecnología, la cual es la salvación y la maldición de la humanidad. El título está inspirado en el juego de rol Cyberpunk y Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith. Ya tiene fecha de salida y nombre la nueva temporada de The Walking Dead de Telltale Games. Uno de los juegos de aventura más populares de los últimos tiempos es sin duda alguna la serie de The Walking Dead hecha por Telltale Games, y todo el mundo está esperando la nueva temporada, la tercera para ser exactos. En la Penicard Expo del pasado fin de semana, Telltale Games dio a conocer el nombre de la nueva temporada, así como la fecha de salida que podemos esperar para este juego. The Walking Dead de Telltale Series A New Frontier es el nombre completo del juego que podremos jugar en noviembre en consolas, PC y dispositivos móviles. De acuerdo a Kevin Brunner, cofundador y CEO de Telltale Games, la nueva temporada es tanto una continuación de lo acontecido como un nuevo principio, pues ésta arranca casi cuatro años antes de lo sucedido en la primera temporada, pero eso no significa que no veamos el futuro de la serie, pues Clementine, la protagonista de la segunda temporada, regresa ahora de 14 años, un adolescente que mantiene en secreto ciertos acontecimientos de su pasado para proteger a su nueva familia. Además controlaremos al recién llegado Javier, un hombre que intenta mantener a su familia unida en este nuevo mundo, que al parecer se ha encontrado con Clementine en el pasado. The Walking Dead A New Frontier se estrenará en el mes de noviembre y estaremos al pendiente de cualquier anuncio o adelanto que de Telltale Games al respecto. Y eso es todo por el día de hoy, yo soy Eduardo Ramírez y recuerda que estas cápsulas salen el martes y el viernes por los canales oficiales de juegos juguetes y coleccionables. Nos vemos hasta la próxima.